¡Hola, hola! Amigos del Buen Diente, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Les cuento que hoy les voy a enseñar a preparar las famosas empanadas de queso fritas, conocidas también como pasteles de api. Y si comes un poquito de más, no te sientas mal. Después del gusto, evita el disgusto con Superal. Supera la pesadez estomacal con delicioso sabor a limón y a naranja en un sobrecito fácil de llevar. Encuentra Superal en todas las farmacias del país. Y ahora les pido que me acompañen porque en este momento comenzaré a preparar nuestros riquísimos pasteles de api. Para hacerlos necesitamos un kilogramo de harina cernida, azúcar, sal, manteca de cerdo. Mezclamos hasta integrar. Vertemos agua hirviendo, la incorporamos rápidamente con la cuchara y después lo hacemos con ayuda de la mano. Colocamos la masa sobre el mesón, procedemos a amasarla por 10 minutos y cuando esté suave y manejable, la porcionamos, hacemos bolitas del mismo tamaño y las dejamos reposar por 20 minutos cubiertas con un paño. Pasado este tiempo, procedemos a formar nuestros pasteles sobre un mesón enharinado. Con el uslero le damos el ancho deseado y después le damos forma de un óvalo muy delgado, casi como un papel. Rellenamos con queso criollo rallado. Ubedecemos el borde con un poco de agua. Cerramos. Sellamos. Repulgamos finamente. Y reservamos nuestras empanadas en una fuente enharinada. Después las freímos en abundante aceite caliente. Y cuando estén doraditas, las retiramos. Y las dejamos reposar por unos minutos en una rejilla o sobre papeles absorbentes de cocina. Por último, las espolvoreamos con azúcar impalpable. Y así obtendremos deliciosos y delicados pasteles rellenos de queso para disfrutarlos con nuestros seres queridos en este invierno. Junto a un riquísimo api caliente. ¡Buen apetito!